Yo no veo un modelo donde antes ibas a un catálogo y tenías que coger lo que había y ahora a la gente busque... Yo creo que la falacia más grande que hay es eso del viaje individualizado. Yo no he estado en ningún sitio del mundo que no tenga turismo y ahora todo el mundo está en los aeropuertos lleno de despedida de solteros. Yo creo que lo que hay es una transformación del cliente que está hiperactivo y nos parece que esto es un que ha cambiado. No es que ha cambiado, es que está añadiendo cosas a lo que ya hacía. Hay que tener cuidado con los datos porque al final lo importante es el gasto de las personas. Yo creo que además, tomando un poquito lo que había dicho al principio, Quique, que estoy muy de acuerdo, yo era de los que defendía que España tuvo mucho turismo prestado, muchísimo, cuando Túnez, Egipto, Turquía en menor medida tuvieron todas esas revueltas y todos estos problemas, España recibió, no sé si, no me acuerdo ahora mismo la cifra, pero 10, 14 millones de turistas prestados. Turistas que habíamos perdido, que eran turistas que seguramente habíamos perdido porque nos habíamos ido encareciendo sin saber dar más. En ese momento yo me acuerdo que se decía que eran turistas que eran turistas baratos. No, eran turistas que seguramente tenían una percepción del valor un poco más fina que otros. Entonces, lo que sí que ha hecho España es, como ha dicho antes Quique, no solamente los hoteles, sino yo creo que un poco hoteles, infraestructuras, oferta complementaria, adaptarse, mejorar, renovarse y te das cuenta de que estos destinos se están abriendo y España no está perdiendo turismo. Y el caso de España, que tenía un turismo prestado, yo creo que poco a poco está volviendo a fidelizar ese turismo y hay otros sitios, como por ejemplo Italia, nosotros también tenemos hoteles, que es verdad que nos han hecho los deberes y que entonces está perdiendo el turismo. Una pregunta, tú decías que queríamos tener más turistas. Yo no estoy seguro que queremos tener más turistas. Eso me parece muy interesante. O tenemos el tipo de turista que queremos, también es lo que habría que plantearse. Yo creo que tendríamos que cambiar, es decir, a mí que el gran sacar pecho, es decir, que nos han pillado 10 millones de turistas más, a mí al revés, se me abren las carnes, que yo no quiero 10 millones de turistas más. Queremos turistas de más calidad, queremos turistas que aprecie otras rutas gastronómicas, descentrarlo de los grandes focos de turismo para que conozcan más España. Yo pienso que tenemos que plantearnos que tenemos que convertirnos en buscarse un poquito, subir el nivel del cliente y no tener tanto. Ahora tenemos que aprender a vendernos, un poquito lo que decía. Porque es verdad que en España aún seguimos teniendo el complejo de que somos peores que otros. Y en muchas ocasiones somos mucho mejores que otros. Pero tenemos que empezar a creérnoslo y tenemos que empezar a ponerlo en valor. Se han conocido el mundo. Entonces, no es que este se haya ido, es que no ha venido nunca. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer bien el diagnóstico. A eso voy. Es decir, porque a veces puedes hiperreaccionar y pensar, pues, el caso de Thomas Cook, que tú decías. El caso de Thomas Cook es un caso para mí significativo. Se cae Thomas Cook, uno de los dos grandes turoperadores mundiales y europeos que hay, y dicen, no, es que el modelo ha cambiado y esto no se han adaptado. No se han adaptado. El modelo, o sea, Thomas Cook se lo ha comido a Jet2, que tiene un modelo exactamente igual, pero bien hecho. Es decir, ajustado, claro, no confundamos. Hay veces que si erras en el diagnóstico, luego las consecuencias… ¿Por qué se cayó Thomas Cook para ti? Porque está mal estructurado, por dos cosas. Por mala estructura financiera arriba y porque la lectura del negocio no era adecuada. No estaban centrados. O sea, de hecho, Thomas Cook era el turoperador número dos en el Reino Unido, y los que conocéis eso bien. Es decir, y a Thomas Cook se lo come Jet2. El diagnóstico hay que hacerlo bien. Entonces, a mí se dice, mira, si Thomas Cook se cae y los pasajeros se van a otro lado, o de otra manera dices, no, mira, es verdad. Pero si Thomas Cook se cae y aparece Jet2, que es el que se ha quedado la gran parte de la cuota de mercado de Thomas Cook, pues creo que no hay que hacer un diagnóstico acelerado. Gracias por ver el video.